ok este es el vídeo número 157 del curso de flat seguimos adelante el siguiente control a estudiar es fillet tonal button ok entonces pasamos ahí esta es la apariencia de un botón de ese tipo un botón con relleno tonal esa sería aproximadamente una traducción es básicamente una alternativa entre fillet button y outline button o sea tenemos el botón con relleno que sería este y el botón sin relleno solamente el croquis la parte exterior y ahora con este nuevo control que es el fillet tonal button estaría en la mitad de estos dos ok vale entonces dice aquí son útiles en contextos donde el botón tiene una prioridad baja ok pues podríamos decir una prioridad entre el outline button y el fillet button ok son botones que requieren menor énfasis por encima del outline button y por debajo o sea la prioridad estaría entre esos dos botones entre el fillet botón y el outline botón ejemplos como el botón siguiente en un en un asistente de configuración porque pueden existir botones que tengan mayor relevancia pensemos en una ventana a ver voy a dibujar aquí un rectángulo esto vendría a ser la ventana como tal y aquí estaría el botón de atrás el botón de siguiente y el botón de cancelar esos serían botones de tipo podríamos decir el fillet tonal botón pero habrían otros botones que llamen más la atención si pues hacen referencia a la configuración que se solicita a la hora de configurar ciertas características en un programa o durante la instalación de un software ok tenemos unos ejemplos que seguramente reflejan lo que está aquí bien entonces ocultemos esto creemos una carpeta aquí en botón fillet tonal botón básicamente es un módulo así que creamos el archivo int demos 01 e indiquemos aquí el filet tonal botón ok podríamos hacer un control shift g agregamos estos archivos en el área de preparación en el área de preparación e indiquemos aquí iniciando demostración del control del control filet tonal botón control enter y enviamos los cambios al repositorio remoto listo listo parece que se queda ahí es un problema que tiene asociado visual studio code o la herramienta de visual studio code en su lugar utilizamos github dexter también podríamos realizar esa operación directamente desde la terminal esto lo ocultamos control b y podríamos empezar a escribir el código bien importamos todos los elementos creamos la función main con el parámetro de tipo page le podemos colocar un título a esa ventana podría ser ese a continuación creamos bueno puede ser de esta manera el parámetro nombrado text quedaría como filet tonal botón ahí ya cerramos ese paréntesis sobra el segundo botón tiene el texto disable disable botón y la propiedad disable queda en true cerramos paréntesis el tercer botón el tercer botón tiene el texto botón with icon y el icono es el de agregar cada uno de esos botones se agrega a la página si este es el archivo que se está ejecutando desde la línea de comandos entonces lanzamos la aplicación limpiamos pantalla fillet tonal botón demos 01 bien y aquí está el resultado automáticamente ya vienen esos botones con esa apariencia es la apariencia por defecto de un botón de ese tipo ok vale entonces podemos cerrar esto y haré el commit directamente desde github desktop escribiré aquí demostración de un control fillet tonal button control enter control p listo ahí está esa es la demostración de ese control hay propiedades como autofocus content icon icon color etc también tiene eventos como un hover un click y un long press en el siguiente video aprenderemos acerca de floating action buttons bien entonces podemos dejar hasta aquí y continuar en el siguiente video en el siguiente video